Head Pala Padel Ultimate Power 2 Green Yellow Llevando dos meses jugando al padel y con una pala de principiante. Me regalaron esta pala y ya he jugado un par de partidos donde la diferencia es notable. Un punto más que dulce. Los remates X3 y X4 me salen de manera más fácil. Con mi pala de principiante tenía que golpear la bola muy fuerte y colocada para que me salieran. Por lo que esta pala hace que no te tengas que dejar el brazo para un remate potente. Adidas X3 M2 LT de Silver Lime La compré porque me hablaron muy bien de la superficie de la pala. Es rugosa y proporciona mucho agarre a la pelota. Así que viene muy bien para los efectos. No es excesivamente potente y va bien al control. Así que en mi caso perfecto. La esperaba menos pesada. Pero muy bien. Pala Padel de Carbono 12K Forma Se trata de una pala de Padel de Carbono muy ligera. Compré esta pala de Padel porque estoy empezando a recibir clases de Padel y hasta ahora usaba una que me habían dejado. No soy una gran entendida en el tema pero lo primero que me llamó la atención al sacarla de la funda es que es súper ligera. Y es que según me informé antes de comprarla es una de las más ligeras del mercado. Y es que solo pesa unos 360 gramos. Viene en una funda súper suave y hecha de buenos materiales. La cremallera va muy fina y la pala queda muy bien protegida en el interior al ser acolchadita. La pala también se ve enseguida que está hecha de buenos materiales. De carbono y cuidando muchos los detalles. Para mí tiene una empuñadura cómoda de coger. La noto bien y se amolda bien a mi mano. Head Pala Grafene Spark Control 2 Pala ligera y blanda. Es una buena pala si tienes molestias con codo o hombro. Buen control de ella. Como es normal peca en potencia y cuesta traerte la bola a tu campo a no ser que tengas una buena técnica pero se compensa con su jugabilidad y ligereza en la pala. Buen producto. Excelente calidad precio. ¡Gracias! ¡Gracias!